1, 2, 3 van cada uno con 10 Sí, sorprendió el Atlético de Madrid de salida yo creo que estuvo muy mandón el Atlético de Madrid en esa primera parte tuvo dos mano a mano, uno de Costa otro de Tom Griezmann, no acertó y cuando no acierta, penaliza y luego en la segunda parte, el otro portero estuvo fenomenal, Llano Black y al final, sexta temporada consecutiva perdón, que el Atlético de Madrid se va a echar Martín sin conocer la derrota Un derbi deportivo, un derbi sin demasiados problemas para el árbitro, alguna opción polémica pedían una mano dentro del área del Real Madrid que no concedió Martínez Muroera quedamos citados para la vuelta Real Madrid 0, Atlético de Madrid 0 Chao